En la ciudad de Puerto Ayacucho se está ejecutando la jornada de cedulación a niños y adolescentes, en el cual 224 niños se presentaron el día martes para recibir el documento. El pasado miércoles fueron cedulados 97 y hoy jueves fue el turno de la escuela Augusto Malavé. El día martes comenzamos con la escuela Menca de León y ayer en Madre Candelaria y Gran Mariscal de Ayacucho. Y estamos todavía con el proceso de la escuelita Augusto Malavé y también con los niños no escolarizados. La jornada de estos tres días ha sido satisfactoria. Aquí también ha estado la presencia del tribunal. El martes fueron 224 niños, ayer llevamos un total de 197 cedulados ayer y en el proceso de hoy llevamos más o menos 100 y pico. Son nueve sectores en la comuna, que comprenden Marcelino Bueno, Vencedores, Fuente Loro de Elicia, Tigrera, Valle Guanay, Barrio Aburo, Prolongación de Monseñor, Monseñor y Pro Amazonas y Ragor. Igualmente se pudo conocer que participaron nueve sectores en la jornada. Además, los niños deben consignar las partidas de nacimiento certificadas y la cédula laminada o copia del representante. Están trayendo su partida de nacimiento ya certificada por el registro, tienen que traer las cédulas laminadas o copia de los padres que también están haciendo verificación, por si acaso hay cualquier rectificación y el proceso después, claro, el proceso se ve lento porque es un proceso que ellos tienen que entrar, hacer sacar sus copias, después hacer su marca de huellas. Finalmente, la dirigente Indra Rincones indicó que los representantes deben llevarle hidratación y su comida a los niños, ya que el proceso es lento. Los representantes que le traigan su hidratación por la hora que también se viven cerca y que le traigan su comidita para que ellos puedan gestionar y sé que es calzón para ellos, porque es primera vez que están en un proceso de seduración. ¡Gracias!